Ok chicos, este, bueno miren, este, no leyeron más del titulo, estoy viajando por mi primer suscriptor, o creo que es segundo, no me acuerdo, creo que es primero o segundo, que ya que tengo mi canal, me voy a mi canal, y pues tengo dos suscriptores, tengo dos suscriptores, ya tengo, no se cuantos videos tengo, pero bueno, no se cuantos likes ya, voy a hacer como esos otros youtubers, no estoy diciendo que los otros youtubers, Manu Krap, Vegetta, Mikkel Krak, esos youtubers sean malos porque te piden pues, que apoyes, no, yo lo voy a hacer, yo voy a seguir así mi serie de Mine Award, no importa si no lo apoyen, recordar que van a hacer sketches, sketches, hoy mi amigo me quise invitar, esperenme, ¿cuál día? creo que era, creo que era, volvería, 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 creo que no me han invitado, pues no, bueno pues ahora nos vamos, por cierto, este, chicos, este lo muevo por acá, ok, lo voy a compartir con, eh, evento de mapa, público, au, 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 compartir yo, bueno pues a un mapa, no, espera, ni siquiera, no, o sea, uso por eso, no, 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 Bueno, nos vamos a meter en ser un jugador Porque pues no tengo jugadores No tengo amigos Pero bueno Ya sobran Estamos mejorando esto Que pues No sé si no salió Bueno, voy a ir a dormir Estamos haciendo otro mapa, ¿verdad? Sí, estamos haciendo otro mapa Ay, cómo no me puedo acordar Bueno, vamos a ir a ese mapa Volver Volvemos a ir a... Pero casi Pero este Solo un jugador Porque estoy solo Bueno, ya se lo dije como dos veces Pero pues Bueno Eso no importa No tiene nada malo Que tiene nada malo mencionar ¿Qué pasó? Ah, sí que estaba siendo de seguro Bueno Yo les dije Este va a ser un súper secreto Un súper secreto Que digamos Pues tal vez mi amigo con la noche Pues ya no sé tan chiquito Oye, la mañana que hermosa Oye, la mañana que hermosa A ver, espérame, chicos Ok, bueno, chicos Este, vamos a cubrir esto Eh, no se nota tanto Pero bueno Este Salimos Ah, qué bonito Este chivo está de seguir Vaya Pues ya Pasa chivo ¡Ah! Ok No sé lo que estoy haciendo Pero pues Yo lo voy a dejar Ah, ya que están mis cultivos ¡Andor! Ok, chicos Este Este Primera persona Tercera persona Este va a ser El tercer video Creo que cuarto de la serie ¡Sí! ¡Wiii! 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 Que se está quemando algo A ver, vamos a ver Ajustes Ah, no No se está quemando algo Ahorita que me doy cuenta Está durmiendo un charito ¿Y este chivo? ¿Y este chivo? ¿Y este chivo? ¿Y este chivo? Ok, bueno Pues esta serie Este... Para mí se está yendo muy bien Muy bien Pero muy Muy bien No sé por qué andaba diciendo así Pero bueno Esta serie se ha ido muy bien Este... Lamentablemente no sé editar Pero pues Mi amigo me va a enseñar Mi amigo Que ya les enseñé la voz Este... No sé cómo dejar el video En la descripción Eso yo No sé Pero pues Si hablo muy fuerte Coméntenme Coméntenme En serio Porque yo no soy adivinador En serio Si comenten Si comenten Por favor Ok, ahora nos cambiamos A survival A equipar Ok Ok Construcción Ah ¿Y tu por? Creo que tengo que tener El cuero El cuero Este... Nos pasamos Para acá Por el cuero Creo que está acá Cuero 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 No sé por qué No sé por qué no le siento Cuero 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 ¿Dónde está el cuero 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 cu Ok, vamos a poner la puertita con mucho cuidadito De que no se nos active El salvaje No sé por qué lo pusieron así What? Ok, tal vez si es muy salvaje Muy salvaje El es muy salvaje Muy salvaje ¿Saltó cura? ¿Saltó cura? No, me saltó una corna Bueno, ya aprendimos que el salvaje No necesitamos Nosotros necesitamos Este Esperen Pensaba que no había hecho el corte Pero pues si lo hice Si, lo hice Ok Este video pronto acabará Pero pues No se preocupen, no se preocupen Después de este Subo 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 No me acuerdo ¿Cuántos subo esto es? Hawkeye Creo que es Hawkeye Ojalá ya esté Ponte a pájaros ¿Nunca había escuchado de ese? Es un tajo pájaros Ponte ¿Te mueres? ¡Toooo! Es un tajo pájaros Pero bueno, pues si sirve Un tajo pájaros va a estar aquí Acá Y otro acá ¿Cómo se llevan los pájaros? ¿Puede ser hay una niña? Niña Tú fuera ¡Niña! ¿Terminó? ¡Ah, no! ¡Perdón! ¡Toy a pasar! ¡Perdón! Perdóname Perdóname la vida ¡Perdóname la vida! ¡Toooo! ¡Perdóname la vida! ¿Ustedes vieron algo? Menos mal Menos ¡No! ¡Ay, qué bueno! ¡Ah, no! ¡Perdón! 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 ¡What! ¡No! ¡Me ando! ¡Me ha ido! ¡Ese era el! Este mero era el que hay en the works ¡Este mero! ¡Hey! ¡Chivo! Muerto, muerto, muerto Y me dejó bueno bueno pues espero que les haya gustado un montón este video recuerda darle like por favor recuerda darle like suscribiros darle a la campanita para que no casi pierdan uno de mis videos y pues hasta la próxima buenos días bueno hasta aquí ya veo el video bueno hasta la próxima